un besito a la hermana, un besito a la sobrinita y un besito a Jordi, dile que tu eres la compañera si, somos una familia con Jordi completo, gracias, señora yo tengo una hermanita negociante, que lo que tu vende, pulsera, y como te sientes en una pulsera, bien, en el colegio es viernes, yo vendí una ya, yo digo que tu piensa que tenemos ahora una negociante en la familia, bueno, eso, eso vinimos a buscar el bizcocho de Sofía, de Juli, pero ya yo me estoy acostumbrando a decirle Sofía, Juli, verdad mi amor, yo la amo, eso es mi hermana ya viene el bizcocho de Juli, miren, yo tengo un horror en esta cabeza, no me pude peinar, porque salí rapidísimo, mi papá me fue a buscar, y ya ustedes saben, por segunda vez llegó, y yo no estaba lista de cabeza, pero no importa ya está el bizcocho de Juli, déjame enseñarles ya contigo son tres, confundiendo ay, perdón, mi amor, Giorgito, let's go, mi papá vino por aquí, ¿no? vámonos, Giorgi y mi papá ¿eh? allá donde? mira, mira a Tolentino y mi papá sí ahí lo fuimos un supermodelo, ¿eh? pegado la cocina, está riquísima la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina ¿sabido? sí la cocina lo haces así, y ya lo tiene que hacer ahora, te lo medimos lo mides así como te quede entonces, donde te quedo, lo tienes que contar uy una cosa más al día ya te vi otra un paracito más rico so llegamos a casa ya, mirenme las ojeras yo tengo varias noches ya sin dormir mirenme mirenme este sombrero es patrocinado con mi papá entonces es necesidad que tengo varias noches sin dormir porque últimamente se me está congestionando mucho y así y ahora estoy haciendo mi tarea y ella está con su calidad entonces les voy a enseñar y así hola hola ¿qué tú quieres decir de la gente? ah, que vamos a organizar esto ¿cómo organiza? poniéndole ropas y vamos a un tutorial yo le dije que va a organizar su ropa y no va a decir más miren lo que yo traje el estilo que ella se va a poner mañana para entrar los diques en el closet y ella miren porque ella no alcanza tampoco entonces yo no sé que lo que ella quiere organizar ordena las cosas mamá que más ya dole ah esto es para aprender retorno esto esto es para eso que está aquí es para nivel que tú quieras y esto se baja y se sube entonces si ya tú terminaste y no sabes cómo poner para eso está entonces le das aquí y vuelve uy mira yo les voy a mostrar ahora una competencia de un juego de poppy que tuvimos mi papá Julián y yo mi papá fue el que le dijimos y fuera como por qué le dijimos fuera porque él perdió mi gente hermosa yo perdí más o menos porque yo no soy nivel experta me quedé en el nivel 3 nivel 4 y Juli fue la ganadora porque Juli llegó como al nivel 8 al nivel 11 repítelo que tú eres la ganadora nivel 11 si yo quiero la M de mi nombre y yo la flore no yo quiero mi nombre completo creo ay es que no se puede porque porque no tengo la letra de M no tengo la A Genesi me la perdió ouch tú me dijiste una vez que me iba a ir para Colombia y no me llegaste pídele permiso a mi papá para llevarte para Colombia también dile ven vamos a preguntarle ven ven vamos a preguntarle vamos a poner una chancleta está bien ven que Juli quiere ir para Colombia conmigo si yo no quiero ir a otro país ella va a ir es verdad que tú le das permiso un día ay y tú tienes quieren hacer su viaje ay ay mi papá te está dando permiso ok 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 yo creo que no se va a sentar el mundo ok porque creo que no se va a sentar el mundo porque creo que no se no se hay que ver que aquí se puede pero si no no lo has que comer con la gente es que sea es que sea yo grabo el lo que te da a ver más no para conmigo todavía es falta de dinero yo grabo el alma le indica firma el el si pero tu lo que has pensado a lo que vamos a ver con mi cocina hola ¿te da a tu hambre para entender? ¿coma? ¿coma? hola hola entonces vamos a así Sí. ¿Y qué más? ¿Vamos a hacer jugo? Sí, vamos a hacer jugo. Ay no, es amarilla. Amarilla. Sophie, pero mamá no va a hacer la cena. Sophie. Espera, ¿está mamá? Ya mamá, a que me estamos teniendo el trámite. Ella, siempre. Yo quiero hacer el puré y Sophie está llorando. Así que te toca la teca, te toca la teca. Ven. Ven, va a cuidarte. Dame, dame una matita. Dame. Espérate aquí. No, yo tengo una matita para ponerte ahí. Dame, dame cualquier cosa. ¿Está aquí? Ven, ven, ven. Es que es su toalla. Ah no, es una matita bella. Ven, va de la vuelta. Vamos para afuera. Ay Dios. Eh, majando, majando. ¿Qué tal, hermanita? Chico. ¿Te gusta? Sí. Un besito si te gusta. Mira, se durmió Sophie. Ahora yo voy a cenar conmigo. Sí, 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 sí. Y finalmente, esta es mi cena. Es la de mi hermana. Ella deja un poco y listo. Fin del vlog. Ya yo me voy a mimir. Mi hermanita se fue a dormir. Mi papá también. Sophie también. Yo voy a hacer tareitas hasta que Sophie se despierte para darle su medicina. Porque recuerden que Sophie últimamente me tiene así ligerosa con su congestión. Y nada, mañana vendrá otro vlog. Y hasta la próxima. ¡Gracias!